al payaso culiacán al pirata al pirata culiacán a poco si ay que y no ocupo de pistola ni de arma yo te pego una vergüiza te pego tu madre verga a poco si a poco te pego un tiro con el vato le brinco al morro a la verga chacharas a la verga para que se ponga bien verga te va a poner una vergüiza me vale verga yo le pego una vergüiza le pego al chacharo a los zapapones que te vas a golpear a ti a si a pues que venga la verga dice no el pinche ese es baboso no yo soy el pitín de barranco puro mayonesa timitimo ya me quiero un chingo verga póngase el tiro a la verga nomás para que vea truza cómpratele truza cómpratele que es de ser verga pichos borrachito no puedo atender dando al culo verga pégase un tiro conmigo derecho para que veas verga yo tampoco ocupo fierro si ocupo fierro no ocupo fierro el pitín ahí está era pendiente el pitín pendiente puro gente lonza a la verga al rato dile al rato a ver mira el perifón mira bien bueno un saludo para toda la playa del grupo un saludo para toda la playa del grupo me voy a echar un pericón nunca me lo he echado me van a cerrar pero me vale verga para lo que te importa para lo que me importa los que del arma salía el comandante gritaba perdóname madre mía yo no maté así el peña y eso me costó la vida no, 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 no se mete conmigo el señor comandante que es un muerto viva Héctor Manuel Valenzuela Ruiz y ti hay a ver uno de huevos y uno de chilaquiles rojos dos platitos huevos de gusto huevos de gusto ¿qué quieres? ¿qué? estrellado 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 pero la cazuela da sí pero lo quiero eh ya tenéis